de la ciudad de la ciudad de Buenas tardes y por supuesto a todas las personas que nos sintonizan a través de Radiovisión Honduras en sus diferentes frecuencias a nivel nacional. Gracias por informarte con nosotros. Isabela, Judith, buenas tardes y muy buenas tardes a todas las personas que en este momento nos están acompañando nuevamente. Qué bueno, muchas gracias. Veamos a continuación nuestros titulares. Vea esta tarde en 11 noticias, edición vespertina. En el primer día de clases, en la máxima casa de estudios, encapuchados y policías enfrentan a gases lacrimógenos y piedras. Pobladores del Corpus Choluteca, dedicados a la minería, denuncian que ya no pueden trabajar en el río, porque supuestamente el río Calderas ha sido dado en concesión. Pucina, en Golancho, realiza operativos aéreos y terrestres. Ministro de Gobernación y Alcalde de Talanga se reúnen para tratar de minimizar problemática de la alcaldía. Más de 30 mujeres se manifiestan en la cárcel del Pozo de Ilava Santa Bárbara, porque no les permiten ver a sus maridos. Estas y otras informaciones a continuación en 11 noticias, emisión vespertina. Damos inicio de inmediato a nuestra emisión informativa, haciendo un contacto en vivo y en directo con el periodista Giovanni Villalobos. Giovanni, gases lacrimógenos y piedras han dado la bienvenida a los estudiantes de primer ingreso en la máxima casa de estudios. Adelante con usted. Gracias. Buenas tardes. Como usted lo apunta, unas cinco horas se mantuvo la situación aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta fue la bienvenida que recibieron los alumnos de primer ingreso en la principal casa de estudios. Repetimos, por cinco horas estuvo esta situación aquí en el frente y alrededor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Por el momento, nuestro compañero Nieves Castañeda nos ofrece que todo se está desarrollando con normalidad. La policía se mantiene aquí a la expectativa, pero sí hace más o menos una media hora ya ha concluido esta situación. Hubo intercambio de piedras, de gases lacrimógenos y la policía se mantiene aquí al frente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras porque eso es el protocolo que se sigue luego de concluida una protesta de este tipo. Ellos se mantienen por espacio de un momento, un tiempo prudencial para evitar que esto se retome. La causa por la que se ha desarrollado esta protesta aquí en la principal casa de estudios es por el tema político. Son parte de las actividades que se están desarrollando de los denominados comandos insurreccionales y eso es lo que se ha podido percibir y en horas posteriores estaremos dando a conocer el parecer de algunas de las personas que vinieron a clases y mostraron su inconformidad porque no podían ingresar, porque los principales accesos no había acceso. Los jóvenes que mantenían la protesta aquí ya han dejado la toma, como repetimos, hace más o menos una media hora y ya todo está normalmente. Ahora, lo que sí queremos decir es que mientras estaba la situación aquí en la parte frontal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las clases se desarrollaban de manera aparentemente normal. ¿Por qué digo esto? Porque el gas en algún momento ingresa a algunas aulas de los edificios que están cercanos al lugar donde se estaba desarrollando esta acción de presión por parte de los estudiantes universitarios. Es lo que puede informar desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Retorno con ustedes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes para usted también, Giovanni Villalobos, y gracias por este contacto dándonos los detalles de esta primer toma, primer manifestación del año 2019 de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así es, Judit, y continuamos con más información, y es que Sergio Hernández nos da a conocer que se han registrado cinco muertes en diferentes municipios de Santa Bárbara. Cinco personas muertas de forma violenta, reporta la Policía Nacional en el departamento de Santa Bárbara. Sí, hubieron cinco muertos en todo el departamento, sí, porque hay cuestiones, verdad, que son lejanas a la habitación policial, verdad, siempre hay que destacar eso, y otros problemas, verdad, personales que tiene la persona en diferentes lugares. De las cinco personas fallecidas que reporta la Policía Nacional, dos sucedieron en el municipio de Zacapa, uno en el municipio de San Luis, uno en Colinas, y uno en el centro de la ciudad de Santa Bárbara. Estas son las actividades policiales que tenemos durante el fin de semana, también hubieron actividades policiales, como ser un levantamiento en San Pedro de Zacapa, del señor Marlon Javier Cueva de Urbina, y el señor José Israel Cruz Castro, y también tenemos un muerto en el sector del Llano del Conejo, que responde al nombre de Ronald Xavier Troche de Argueta. Este falleció el día viernes 25 de 2019, venía a arreglar una casa, verdad, ese lugar, conocemos, está en plaza de investigación, verdad, esta muerte, infortunadamente, hasta que han ocurrido en este lugar, el día viernes 25, a las 13.30 horas, en Seipón, Colinas, Santa Bárbara, hubo un levantamiento cadavérico, la señora Nombre, Artel y Pineda, ellas originarias por donde, colonia por venir, San Luis, Santa Bárbara. Hasta el momento la policía no tiene ningún detenido por esta muerte violenta que se dieron durante el fin de semana. Para Once Noticias, Sergio Hernández. Bien, vamos en vivo hasta Choluteca con Nilda Sosa. Nilda, pobladores del Corpus dedicados a la minería denuncian que ya no pueden trabajar en el río. ¿Y por qué razón ellos hacen esta denuncia? Nilda, cuéntenos adelante. Gracias, Leila. Y televidentes de Once Noticias, así es, estas personas que se dedican a labores en el río Calderas, en el municipio del Corpus, en Choluteca. De ahí prácticamente es donde se ganan la vida, sacando el resto del oro. Son los famosos guiriceros. Pues resulta de que ya no pueden seguir trabajando ahí porque se ha dado una concesión. Es la información que les ha llegado a ellos del río Calderas. Vamos a escucharlos a continuación. El pronunciamiento consiste en que de la alcaldía nos han venido a prohibir que personas ya estén lavando oro en lo que es el río de Calderas, aduciendo que el río ya ha sido concesionado por una compañía minera. Esta compañía se llama Racton, que está ubicada en el porvenir del Corpus. Entonces nosotros nos hemos reunido para pronunciarnos, por primera vez nos estamos pronunciando ante los medios de comunicación para no permitir que el río sea concesionado por ninguna compañía. Aquí estamos diciendo que no a la concesión del río y no lo vamos a permitir los pobladores de las comunidades cercanas que hemos sobrevivido del río. El señor Darly, que es el representante de la UMA del Corpus, aduce que ellos han dado la concesión a esta compañía Racton. Entonces todo eso queremos llegarlo a investigar si es cierto que ya tiene una concesión esta compañía. De ser así, que es cierto que está la concesión, tienen que buscar las autoridades la forma de anular esa concesión, porque los pobladores aquí no estamos de acuerdo en dar una concesión a una compañía. La empresa no ha empezado a extraer, pero sí, ya han llegado a tirarnos la policía a las personas que están lavando oro en el río. Por parte de Darly, Darly Lainez ya vino a sacar unas personas y el día siguiente mandó a la policía para que los sacara. Familias enteras en el Corpus se han venido dedicando a lavar oro en el río Calderas, pero aparentemente hay una prohibición, ya día se está llegando una empresa supuestamente a limpiar el río porque había estado contaminado. La labor que iban a hacer es de limpiarlo, pero para los pobladores es apoderarse. Sí, está contaminada, pero que también les viene generando ganancias con la limpieza del oro. Con este reporte, con ustedes a estudios. Buenas tardes. Nilda, solamente consultarles si ya está confirmada esta concesión y qué procede, qué podrían hacer ellos. Leila, ellos tienen que buscarse ya instancias legales porque el río yo creo que no debe de tener dueño, debe de pertenecer a todo. Sin embargo, como le mencionaba, esta empresa ha venido entrando poco a poco al lugar supuestamente con ese objetivo, hacer limpieza de mercurio en el río. Pero esto va a evitar entonces que los guiriceros lleguen a hacer este trabajo de lavado del oro, que es de donde llevan el dinero para el pan de sus familias. Así que seguramente si ya el Luma no les permite hacer esta actividad, van a tener que asistir a otras instancias. En este caso creo que sería Ingeomín también tendría que tener su competencia en esta situación. Eso es lo que puedo detallarle. Bien, muchísimas gracias, Nilda Sosa. Muy buenas tardes. Gracias por este importante reporte. Y me comentaba usted, Judith Bellino, que por años es usual ver a gente lavando oro. Sí, es por supuesto que sí, que los pobladores tanto de Santa Ana de Yuzguare como del Corpus, ese es el modo de vida de ellos. En cierto modo, la gente pobre de este país se dedicaba a lavar de cierta manera y sacar pepitas de oro de este río. Hay que hablar con el dueño de esta compañía, Raptor, que es un norteamericano, para también recoger su versión, ¿verdad?, y saber si es realmente que no se puede, pues, ya contar con esta actividad de estos pobladores, que es un medio de vida. Vamos a continuar informándoles si es que el apoderado legal de Magdaleno Mesa, quien guarda prisión en una cárcel de máxima seguridad, por suponerlo responsable de los delitos de lavado de activos, tenencia ilegal de armas, de fuego y explosivos, se presentó ante las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario para solicitar que Mesa sea trasladado al primer batallón de infantería, ya que dentro del presidio que actualmente está, ha sido objeto de varios intentos de asesinato. La Fiscalía ha vinculado a Mesa con Tony Hernández. Lo segundo que él nos ha denunciado, nos ha dicho para solicitar este traslado, de que es a través de miembros de Maras y Pandillas que se ha contratado gente para darle muerte, incluso se habla de un pago de 7 millones de lempiras. Estas amenazas han arreciado a raíz de la denuncia que hizo la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado hace unos días atrás, donde vinculaba al señor Magdaleno Mesa Funes con el señor Tony Hernández. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina en el departamento de Olancho ha realizado diversos operativos aéreos y terrestres. Roberto Oliveira con el informe. En el marco del quinto aniversario de Fusina, las autoridades encargadas de brindar seguridad reiteran su compromiso con la población de seguir trabajando para mantener la seguridad en el departamento de Olancho. Este día se realizaron varias operaciones de impacto en diversas zonas del departamento. El coronel Bardales, comandante de Fusina, aduce que seguirán con estas operaciones. Hemos comenzado este día llevando a cabo operaciones de saturaciones, allanamientos, retenes y ejecutando órdenes de captura en todo el departamento de Olancho. En todos los municipios se está llevando a cabo este tipo de actividades como parte de esta celebración. Tenemos más de 680 hombres involucrados en esta operación de Morazán II. Hemos tenido ese incremento de personal de más de 300 hombres en el departamento de Olancho, lo cual nos permite tener mayores capacidades para hacer presencia en lugares donde antes no podíamos estar. Mientras tanto, la población ve positiva estas acciones que realiza Fusina. ¿Usted está de acuerdo con el trabajo que se ve? Está bien. ¿Se repente hay que tener un poquito de paciencia para mi traje de hacer el trabajo? Sí, no hay problema. ¿De dónde viene usted? De Sahara. Así que entonces usted aprueba y ve con buenos ojos que Fusina hay este tipo de operativos. Está bien, está bien. Para la realidad de nosotros mismos. Estas operaciones se siguen realizando vía terrestre con apoyo aéreo por parte de Fusina para contrarrestar los hechos delictivos y realizar órdenes de captura pendientes. Desde Olancho para 11 Noticias, Roberto Olivera. Vamos en vivo con César Funes hasta la ciudad de La Ceiba. César, se reporta una persona muerta encontrada en un costal y han confirmado que se trata de una mujer. Usted tiene los detalles. Adelante. Buenas tardes. Lamentablemente se reporta hace unos instantes la muerte de otra persona. En este caso, otra dama, ya que al mediodía en 11 Noticias también estábamos informándole sobre un femicidio prácticamente que se había reportado en una aldea garífuna. Pero en este momento ya se reporta la segunda víctima en menos de 24 horas. Una dama que aparentemente fue encontrada sin vida en el sector de Boca Vieja y estaba dentro de una bolsa. Hasta el momento, tanto en el lugar de la escena como a medicina forense, todavía no se ha presentado algún familiar que haya reportado, en este caso, la desaparición de alguna dama. Así que se estará a la espera de tener detalles sobre este nuevo hecho violento ocurrido en esta ciudad de La Ceiba. Como repetimos, sería el segundo durante este día y precisamente segundo con el caso de una mujer. Así que, compañeros, de momento la información que tenemos, por supuesto, en las siguientes emisiones de 11 Noticias estaremos ofreciendo detalles sobre este nuevo hecho violento ocurrido en contra de la mujer. Claro, lamentable lo que ha sucedido. Muchísimas gracias, César Funes. Y vamos a estar pendientes de los resultados que surgen de estas investigaciones. Con esto hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más información. Botánica Works Circulación Crema. Alivia las piernas pesadas y adoloridas. Un producto europeo elaborado con componentes 100% naturales. Elimina los síntomas de pesadez, hormigueo y cansancio de piernas. Luce unas piernas sanas e hidratadas con Botánica Works Circulación Crema. Indicado para la hinchación de piernas a nivel de tobillos y pantorrillas. Elimina las venas dilatadas y pronunciadas. Controla los trastornos circulatorios periféricos y reduce la intensidad de moretes y hematomas. De venta en farmacias en todo Honduras. Hola mi amor. Que tenga algo preparado y te va a encantar. No, no, me quedé sin... Chatea con imágenes y videos ilimitados. Activa el internet ilimitado de Claro por 40 lempiras. Marcando asterisco 777 numeral opción 3. Y vivir en 2019 ilimitado. No lo dudes. Pasate a Claro. Continuamos con más información. Y es que el ministro de Gobernación y alcalde de Talanga se reúnen para tratar de minimizar la problemática de la alcaldía. Fernando Arteaga ya está listo para que nos brinde cada uno de los detalles. Adelante. Muchas gracias compañeros. En el estudio de 11 Noticias Vespertino, esta tarde en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación y Justicia, el ministro Leonel Ayala se ha reunido con parte de la municipalidad de Talanga para tratar de resolver esta situación en la cual van más de 80 días que algunos pobladores y también algunos regidores se han tomado esta alcaldía municipal de la ciudad de Talanga, ya que han estado acusando al alcalde actual, Roosevelt Aviles, de tener varios problemas, ya que no se han encontrado diferentes actas y también cuestiones con el tema de la corrupción. Escuchemos las declaraciones del ministro Ayala y también del alcalde de esa localidad, ya que únicamente estas dos partes llegaron y los otros regidores que han estado realizando las acusaciones no se hicieron presentes. Escuchemos. A mí no, porque a mí se me antoje y no le puedo acusar a usted de que usted ha hecho actos de corrupción. Por eso nosotros vivimos en un país de derecho, donde existe la fiscalía, existe el Tribunal Superior de Cuentas, todos los entes. Ellos son los únicos que pueden determinar si un funcionario o un ciudadano cometió un acto de corrupción. Les repito, no es porque a mí se me antoje ir a acusar a cualquiera de ustedes. Tenemos la fiscalía, ya ellos pusieron una denuncia, fue la fiscalía que secuestró los documentos, está en un proceso de investigación. Eso no es porque yo quiera que quiten a un alcalde de Santa Bárbara, de tela. No, porque a mí se me antoje, no pueden ser las cosas así. No son situaciones adecuadas ni correctas para el municipio y a partir de este momento nosotros, pues, por medio de la Secretaría General, vamos a exigir de nuevo las copias de las actas para que se pueda tener un marco teórico, referencial, para poder ir tomando decisiones. Lo que podemos informarles a esta hora de la tarde sobre los conflictos que se han estado viviendo en este sector del país, en la Alcaldía de Talán. En las próximas emisiones continuaremos ampliando más sobre este tema. Muchísimas gracias, Fernando Arteaga, por este reporte. Y ahora les informamos que intensos cabildeos a lo interno de los partidos políticos que tendrán representación en los nuevos entes electorales se están llevando a cabo a fin de escoger a los mejores hombres y mujeres que los integrarán a partir del mes de mayo, una vez elaborados los reglamentos internos que los regirán. Ya se emitió, pues, la modificación constitucional, la reforma para la conformación de estos nuevos entes y los hondureños esperamos que lleguen las personas idóneas. Claro que en el caso del Consejo no podemos omitir, obviar de que es un ente político. Es más, se llama Consejo Nacional Electoral. Así que no vamos a poder ahí hacer a un lado la idea de que quienes tienen que representar a los partidos, llenar esos cupos, que creo que son cinco, van a ser los partidos políticos. Entonces, en ese sentido, pues, no va a haber un cambio, por lo menos en cuanto a la calidad de la conformación, la calidad política de la conformación de las personas porque siempre llegan buenos profesionales. Entre tanto, en temas policiales le damos a conocer que, bueno, han realizado saturación en el sector de Chamelecón de San Pedro Sula. Y es que Fusina, en el marco de su quinto aniversario, desplazó a varios agentes del ejército, la Policía Nacional y Militar en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula, con el objetivo de dar seguridad a la población, ya que consideran que la zona es una de las más peligrosas del norte del país. ... en este sector que ha sido denominado conflictivo en el sector de Chamelecón. Gracias a Dios, hoy por hoy, San Pedro Sula ha elevado, ha bajado esos índices de criminalidad y ha logrado elevar la confianza de la población sanpedrana en los entes de seguridad que conforman los oficinos. ¿Van a tratar de mantener el orden y que se den cuenta los últimos encuentros? Sí, se va a trabajar duro este día y como se ha venido realizando durante todo este tiempo. De esta manera estamos listos para hacer una breve pausa comercial. Usted no se vaya que enseguida regresamos con más de 11 Noticias de Misiones. ¡Gracias! 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 Después de haber perdido a mi hijo, he dedicado mi vida a ayudar a madres adolescentes de bajos recursos y a sus bebés. No es fácil para mi espalda, mis articulaciones y muchas veces me da migraña. Panadol Ultra combate cinco tipos de dolor fuerte. Por ellas, mi dolor vale la pena. Continuamos informando en 11 Noticias de Emisión Vespertina y les contamos que más de 30 mujeres se han manifestado en la cárcel del pozo de Ilama Santa Bárbara. Esto porque no les dejan ver a sus maridos. Sergio Hernández con la nota. Más de 30 mujeres protestaron hoy en horas de la mañana en el pozo de Ilama Santa Bárbara por el maltrato que reciben supuestamente sus esposos. Le exigen al presidente de la república que por favor la deje ingresar para poder ver a sus parientes. Así es, aquí estamos, mire, en esta causa, ¿verdad? El motivo de esta manifestación pacífica se trata de apoyar lo que es. Si usted puede ver aquí hay puras damas, andamos madres, esposas, hermanas, hasta hijos. El llamado al presidente, por favor, señor presidente, me dirijo con usted, a usted con mucho respeto al señor director del centro penitenciario Ilama, que por favor tome nota y que ponga la mano en su corazón, ¿me entiende? Porque aquí nosotros no venimos a faltarles el respeto. Además le hacen un llamado al encargado de los derechos humanos para que verifique el maltrato que reciben sus familiares. No venimos a quererle faltarles el respeto a ustedes que son autoridades, ni a usted presidente, ni al señor director. Simplemente queremos que se los haga valer nuestros derechos de lo que es derecho a la visita, que no se los sigue evitando la visita, que no se los sigue evitando ingresar alimentos. Se trata de que los hagan valer nuestros derechos a ellos como privados de libertad, ya que ellos estando en ese lugar no pueden pelearlos. Aquí estamos nosotros los familiares. Cabe mencionar que ya suman más de 10 mujeres las que han sido detenidas por querer ingresar supuestamente droga a dicho centro penitenciario. Para 11 Noticias, Sergio Hernández. Bueno, algunos hasta en palos de escoba es el último hecho que se ha dado a conocer, que pretendieron ingresar droga en un centro penitenciario de máxima seguridad. Por otra parte, Iris Urbina desde la zona norte del país nos da a conocer que han decomisado barriles llenos de combustible que habrían sido robados en Puerto Cortés. Buenas tardes. En las últimas horas la policía realiza importante decomiso de combustible que había sido robado en Puerto Cortés. De inmediato no brinda más detalles al subcomisionado Marlon Miranda precisamente sobre esta operación que se ha ejecutado en Puerto Cortés y donde se ha ubicado precisamente este combustible. Buenas tardes, subcomisionado. Buenas tardes. De esta manera la Policía Nacional con todas sus unidades de inteligencia como de investigación han dado con dos lugares. El primer lugar que se inspeccionó es en el barrio Los Mangos de Puerto Cortés y el segundo en el barrio Camporrojo. Cabe mencionar que este trabajo de inteligencia se había venido haciendo desde hace unos días por los cuerpos de investigación como de inteligencia. De esa manera hoy conjuntamente con Policía Militar y Fuerzas Armadas se ha realizado esta operación donde se han decomisado 47 barriles de combustible como también 123 barriles de búnker. Dentro de todos estos decomisos que se han hecho también están por inspeccionar otros lugares. Esperamos, ¿verdad?, que en estas inspecciones la policía siga encontrando este tipo de combustible. ¿En el lugar donde se ha encontrado este combustible no había personas? ¿Se reportan detenidos? No se reportan hasta el momento detenidos. Sin embargo, ya la DPI está trabajando fuertemente para identificar quiénes eran las personas que mantenían estos productos a base de combustible de manera ilegal y de esa manera poder librar orden de captura si fuera necesario, ya que se está trabajando conjuntamente con el Ministerio Público. Muchísimas gracias. Los detalles que les podemos brindar a esta hora desde el norte del país sobre estas operaciones y que ha dado como resultado precisamente el decomiso de este combustible en Puerto Cortés. Con nuestro retorno con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias a Iris Urbina hasta la zona norte de nuestro país. Y continuando con la información, mediante una denuncia realizada al 911, las autoridades policiales dieron a conocer sobre el asesinato de una persona en la colonia Sandoval Sorto de San Pedro Sula. De esta manera hemos llegado al final de este espacio informativo agradeciéndole a usted por su fiel cinturón. Y les recordamos que estén pendientes de nuestra emisión estelar a las 8.55 de la noche. Mientras tanto, usted quédese siempre en compañía de la mejor programación de Honduras, la de Canal 11, por supuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!